Hola chicos, problema de trigonometría es 65, hallar el valor de esa expresión. Como los anteriores, vamos a seguir la misma estrategia. Cojamos el numerador, si tiene dos factores, uno por uno, y lo mismo con el denominador, buscando darlos en función de las razones del ángulo protagonista que es el X. Es decir, en función del seno de X, coseno de X, tangente de X. En el numerador tenemos dos. El tangente de pi menos X y el coseno de menos X. Laboratorio para el primer mediante, para la tangente de X, de pi menos X. Primero, nuestro X, hipoténico. Bien, es pi menos X. Pi pi menos X. Retrocedamos X. Este trocito hay que retrocederlo. Para restarlo, retrocedemos X, le vamos quitando hasta quedarnos pues con eso. De forma que este ángulo resultante aquí es idéntico a X. Y nuestro pi menos X es el amarillo. Nos pide la tangente. La tangente podríamos recurrir también al laboratorio y decirle la tangente desde aquí hasta aquí. Sí. Pero mejor que vayamos en función del seno y el coseno. Entonces decimos cualquier tangente es seno partido entre coseno lógicamente del mismo ángulo del pi menos X y del pi menos X. Seno de pi menos X. Pi menos X es seno de X. seno de X. Coseno de pi menos X. Pi menos X coseno. Es el coseno de X cambiado de signo. Es decir, menos coseno de X. Lo dejemos así. Vamos ahora al coseno coseno de menos X. Si este es nuestro X nuestro menos X es este. Esto más X esto menos X. Coseno de menos X. Coseno de menos X es exactamente el mismo coseno que el de más X. Coseno de este ángulo igual al coseno de ángulo mismo pero positivo. Así que diremos que coseno de menos X es igual a coseno de X. Tenemos ya el número. vamos al denominador y tenemos primero cotangente de pi más X y el coseno de pi medios menos X. Vamos a ver. Dejaremos eso para trabajar y pondremos aquí orillado al laboratorio que nos dice que cotangente de pi menos X. Podríamos ir a la cotangente del ángulo pi menos X que nos va a salir pero yo diría que mejor cogerlo en función de la tangente y en cuanto podamos de esa tangente también cogerla en función de seno y coseno. Así. Diremos que esta cotangente es 1 partido por la tangente por supuesto de este ángulo de pi más X y que a su vez tangente como es seno partido por coseno al dividir 1 partido por esto nos resultaría el inverso lógicamente que será coseno partido por seno de qué ángulo del mismo de pi más X y ahora vamos a ver estos dos si los podemos dar en función de X vamos aquí tenemos el X pero es coseno de pi más X ¿dónde está el pi más X? pues vamos a ver pi todavía hay que añadirlo ahora a esto X se lo añadimos precisamente si hacemos una prolongación por aquí este ángulo por supuesto para los vértices aquí igual a este así que nuestro ángulo resultante amarillo entero que es el pi más X sería hasta aquí de este ángulo del amarillo tenemos que coger el coseno el coseno sería este negativo este coseno es igual que el coseno de X igual que el coseno de X pero cambiado de signo esto es lo mismo que esto cambiado de signo o sea que será menos coseno de X igual a menos coseno de X partido seno de pi más X pi más X seno es esto esta distancia es la misma que esta que es el seno de X pero cambiado de signo ya que este X perdón este seno está en los valores positivos de ordenadas y este está en los valores negativos de ordenadas así que será también cambiado de signo quien el seno de X menos seno de X este menos con este menos se va y que queda coseno partido por X dejémoslo así que sería ya lo es esto sería la cotangente y no solo la tangente de X vale coseno de pi medios menos X laboratorio huevo que gasto hacemos de laboratorio chicos pero merece la pena merece la pena dibujarlo una vez dos veces mil veces ¿por qué? porque la claridad baja pi medios menos X el X y el Tareto sigue ahí nuestro conejillo de uñas el pi medios menos X pi medios 90 menos X a retroceder X ¿qué es esto? lo retrocedo y me quedaría esto quitado del pi medios he quitado X ¿qué me ha quedado? todo esto amarillo amarillo con este amarillo que es nuestro pi medios menos X ahora comparado con este triángulo es decir este triángulo comparado con este son iguales por lo tanto este valor que será el seno del amarillo será el coseno de nuestro X conejillo mientras que el seno del amarillo perdón el coseno del amarillo será igual al seno del X como lo que tenemos es el coseno de pi medios menos X es decir esta distancia que es positiva es igual a esta es positiva y esta es el seno de X así que diremos que tú eres el seno de X ni más ni menos vas a sustituir ya tenemos todo en función de seno y coseno de X que a mi modo de entender es el buen camino a ver que se nos simplifica esta es la parte más rica el mayor gusto es cuando uno dice esto con esto se va te quedas en la gloria ponemos la raya de lado igual tangente de pi menos X seno de X partido por menos coseno de X ya está por por coseno de menos X coseno de X coseno de X que le pongo así para tener una ración inclinada como la torre de Pisa por otra ración denominador con denominador se va pero ojo el signo no se va el signo se queda más entre menos es menos y menos multiplicado por más será menos que es lo que pondremos ya en el siguiente paso o sea todo el numerador va a quedar menos seno de X vayamos al denominador cotangente de pi más X coseno de X partido por seno de X por por coseno de pi medios menos X coseno de pi medios menos X seno de X seno de X seno de X con seno de X se va y queda solo coseno de X pues coseno de X este menos queda mejor si se pone aquí porque aquí ya estás aludiendo al cosiente a un solo que sería el seno de coseno oiga esto no le recuerda a usted que es la tangente que será mejor dárselo a un profesor así en función de esto o decirle profe esto es menos tangente de X bueno por supuesto si por simplificado entendemos que se gasta menos quizá pues se gasta menos quizá escribiendo esto que esto pero bueno que esto también está bien pero esto quizás esté mejor resultado de todo el ejercicio 65 menos tangente de X hasta luego ¡Gracias!